Hola amigos de Canal Yoga Hoy en nuestra sección de entrevistas compartimos junto al músico Ravi Ramoneda minutos antes de su concierto en el Global Yoga Congress que se realizó en Barcelona En esta entrevista Ravi Ram nos cuenta cómo comenzó su carrera musical y su despertar en el camino del Bhakti Yoga Desde Barcelona, Cataluña, España Ángeles Schachty Namasté amigos de Canal Yoga Quiero darle la bienvenida aquí a un músico muy importante de Bhakti Yoga de Barcelona Estamos con Ravi Ramoneda también conocido como Ravi Ram Él es un músico que lleva muchos años en su práctica de Bhakti Yoga y queremos conocerlo un poquito cómo empezó su conexión con el Bhakti Yoga y qué significa para él la música Entonces te doy la bienvenida y saludamos a los amigos de Canal Yoga Namasté Namasté Cuéntanos entonces cómo empieza tu conexión con la música, David Bueno, de pequeño ya mis padres como practicaban yoga cantaban mantras y hacían cantos devocionales y entonces me vi como muy rodeado de todo lo que es la música en relación al canto devocional sobre todo y en mi adolescencia empecé a tener mis propias inquietudes aunque aprendí un poquito la guitarra el banjo mi papá me regaló su banjo cuando yo tenía solo siete años y los primeros tres acordes y empecé como a entender cómo funcionaba eso de cambiar los dedos y la armonía y luego el canto pues fue viniendo pero realmente cuando yo entré entré más por una vertiente de la música étnica World Music como que me inquietaban los instrumentos que eran un poco lejanos o atópicos un poco exóticos como el Didgeridoo de Australia empecé con este instrumento y este me llevó a descubrir más la voz el canto armónico Robert Choning entonces las percusiones fueron un poquito quizá lo que más profundicé empecé con las percusiones de África un poco afro-latinas la percusión más conocida en España que es el cajón y eso ya poco a poco me llevó a la tabla hindú la percusión de India porque mi padre tenía unas tablas pero nunca me las dejaba tocar era como su cosa y su tesoro y como es un instrumento que requiere de cierto conocimiento para poder empezar a que suenen pues bueno, tardó un tiempo a darse cuenta que bueno que sí, que tenían un interés real ¿no? hasta que pues me regaló unas entonces empecé y eso han pasado pues 15 años ¿no? y esa fue un poquito la parte más técnica digamos de la música luego ya cuando entré en contacto con otra profundidad fue cuando viajé a India ¿A qué parte de India fue? sobre todo al sur aunque la primera vez que fui viajé un poco por el norte también o sea, un poco por toda la India ¿no? sobre todo la zona este y yo sur ¿y qué pasó ahí? ¿a quién conociste? ¿estudiaste con algún maestro? claro, es que yo mis papás siempre me me acompañaron mucho en este sentido de bueno pues de de explorar el ser ¿no? y bueno mi padre por ejemplo es más de una técnica toda la vida ¿no? y mi mamá es de todas ¿cuántas más mejor? ¿no? entonces está bien porque tuve como comprendí la importancia de profundizar en algo y al mismo tiempo de estar abierto y esto me ha mantenido flexible una mente flexible receptivo y quizá un momento importante para mí aún y recuerdo de pequeñas iniciaciones con lamas que me habían llevado o de camino chamánico también haber hecho prácticas ya de pequeño pero recuerdo sobre todo la primera vez que fui con ama que es la santa que abraza al mundo Matamritanandamai Amritapuri fuiste? Amritapuri fui exacto la primera vez que fui a India uno de los lugares que visité fue la Shandayama pero mucho antes yo era tenia solamente 15 años ¿no? y mi madre me llevó cuando ella vino a España ¿no? que era la segunda vez que visitaba España entonces claro ahí para mí fue fue impactante ¿no? y en ese momento que estás descubriendo te estás creciendo un poco haciendo más hacia el adulto ¿no? esa fase transitoria ¿no? y ahí entró entró con mucha fuerza el amor su amor su fuerza espiritual y me despertó muchas ¿hay algún mantra que te conecte con ama? sí bueno de hecho ella te da un mantra personal en su día mi me inició con un mantra personal y que lo toques y bueno este concretamente es para ti el que ella te da es un mantra cortito pero es para ti ese no lo canta pero pero además el om loka samastasu que no este sí exacto ese es un tema es uno que ella siempre termina cierra mucho con este que refleja mucho su misión ¿no? que todos los seres encuentren la paz ¿no? y convivan en armonía y sean felices ¿no? vale ¿qué impacto tiene para ti la música Bhakti Yoga en la conexión del ser humano? desde la 3D hacia el espíritu ¿cómo nos impacta en tu experiencia de músico y de canal? ¿por qué para las personas es tan bueno y positivo escuchar y conectarse con esta música? es una buena pregunta el Bhakti Yoga realmente es un regalo para la humanidad piensa que ha sobrevivido podríamos decir sobrevivido porque ya sabemos que la vida es tan salvaje que pueden pasar mil cosas y que se pierdan ¿no? y el Bhakti ha sobrevivido durante miles de años miles de años ¿no? custodiando esos rezos ¿no? esas palabras santas sagradas de esa vibración que lleva el sánscrito el lenguaje de los dioses que significa ¿no? también lo llaman la lengua de oro que tiene bueno viene desde un lugar muy misterioso muy lejano y tiene la fuerza de un Big Bang ¿no? que se expande y parece que no haya a haber forma de que eso se pierda ¿no? y al mismo tiempo el amor al cual accede el ser humano que accede a la profundidad del ser que toca realmente el origen de sus células ¿no? y realmente comprende que toda esa inmensidad del universo que es el ser humano cuya esencia, base, fundamento y motivo es el amor el que integra eso es una presencia absoluta que afecta afecta todo lo que está a su alrededor como ama por ejemplo hay más y... entonces es un milagro en el fondo que haya sobrevivido hasta hoy son personas que han sido tocadas por este amor y han tocado desde su experiencia ¿no? y al mismo tiempo es un lenguaje sagrado que lleva una vibración tan poderosa que puede con todo ¿no? incluso con los tiempos más revueltos como los que ahora vivimos precisamente y ahí es donde quería llegar porque yo creo que es en estos momentos donde más hace falta herramientas no importa cuál todas las que te llevan a realizar que tu naturaleza es el amor que no hay nada más importante que el amor que el amor no es algo utópico que no es algo monocromático y que no es algo ursino que es tremendamente profundo y que tiene todas las respuestas a todas las preguntas que uno mismo genera que en este momento que se lo ha desarrollado con la que se hace 包men que los sentidos que no con la que se hace que la que south que en la que se hace y que la que se hace con la que se hace que se hace hay en la Tierra, son Ama y Bhagavan, que han fundado la One's University en India, es otra Ama esta, Bhagavan es un avatar, como Ama también, con una función diferente, pero que básicamente es lo mismo, ¿no?, llevarte a tu realización, ¿no? Y para mí, realmente, el mantra, los que ellos han compartido, a mí, claro, me llevan directo a las experiencias que he tenido en su presencia, ¿no? Y uno de ellos es el Mula Mantra, que hoy día lo han evolucionado, han cambiado versiones, así, ¿no?, pero para mí es uno de ellos. Pero te podría hablar de más, también. ¿Hay alguno en especial que vayas a tocar hoy día en tu concierto? Sí, sí. Hoy voy a tocar un mantra muy especial dedicado a Rama y a Krishna. Es muy conocido como ser el Maha Mantra. Maha significa el grande, ¿no? Y es un mantra que para mí es un reflejo de esta bendición que tenemos ahora mismo en la humanidad, puedo decirlo así, de tener acceso al Bhakti. Porque, según los textos, ¿no?, que hablaban de esta época, capaz de la existencia de nuestra humanidad, muy largas, ¿no?, de miles de años. Y, en esta etapa concreta, pues hay mucha oscuridad, ¿no?, que precede un gran abandono de mi cual. Pero con el tiempo, ¿no?, podremos tener una perspectiva y vamos a comprender lo importante que era vivir todo este proceso caótico de limpieza de muchas creencias, de sanar mucho karma, lo que dicen, ¿no? Que es mucha información de vivencias anteriores, que está en nuestro ADN, de nuestros antepasados y que nuestra alma ha podido tener anteriormente. Entonces, toda esta limpieza que ahora se está viviendo, ¿no?, o sea, todo lo que ahora está pasando forma parte de una limpieza. Para abrirnos a recibir el mantra, ¿cómo empezamos a abrirnos, o sea, a conectar, a sentirlo realmente dentro de nosotros? ¿Hay alguna fórmula o es algo que nace espontáneamente? Bueno, la primera idea es tener un maestro. No importa cuál. Pero, de todo, necesitamos un hermano mayor, que nos dé la mano y nos enseñe el camino. Y luego uno mismo tiene que convertirse en su propio maestro. Ese es el camino. Pero si tuviera que decir algo así, para aquellos que quizá no tienen diceso a esa realidad, la mayoría de los mantras en indias, sobre todo los cantos védicos, empiezan por OM. Y luego, OM es el principio y el final de todo, ¿no? Es una forma de hablar de Dios, es el nombre de Dios en forma de sonido. Y yo diría que exploren con el canto del uno. Que no se compliquen. Porque la mente necesita mucho, 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 mucho y nunca tiene bastante. Y el ser no necesita nada. Y siempre es suficiente. OM SHANTI OM SHANTI OM SHANTI OM SHANTI Amigos de Canal Yoga, ya nos vamos al concierto entonces de Kirtan, de Rami Ramoneda. Rami Ram, un gusto. Muchas gracias. Nos vemos entonces cantando, abriendo el corazón y sintiendo el poder y la sanación de Pacta Yoga. Hasta pronto. Namaste. 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 Hasta pronto. Namaste. Namaste. Me, Lan recommandes. Namaste. Nastas. present RSV